Muy buenas tardes, recupito una recomendación. Viven vinieros, viva en San Ángelo Residencial. Casa de comunidad con 260 metros de terreno, preciosos de 2.250.000 pesos y hasta 4 de cámaras, una en planta baja. Y esto es el 37 de residencia que acompaña a la luz con las vercas de raza gris y acceso controlado. Ubicados a la principal armada de vinieros. Visítanos o llámanos a los 711-04-61961. Vámonos una pausa y regresamos. Nos esperamos que este domingo, porque también nos espera la gran apertura de la primera punto más de los primeros microcarros de la Torre de San Pedro, 4 kilómetros antes de concordar la rocita, frente al monumento de la Torre de la Torre de Córdoba. No lo vas a creer, el litro de gasolina regular en 1999. Sí, en 1999 toda la semana. Toma justo más, más rendimiento, más calidad, más de lo que te imaginas. Ahora sí, listos, con toda la información que conozco, por el tiempo, calorón que sigue haciendo, mire, me dicen, ¿por qué no ha contado? Estamos diciendo que hace frío, hace frío, hace frío, entonces que hace calor. No es quita, señora. Es que de verdad está haciendo muchísimo calor. Tenemos condiciones ochornosas. Estas condiciones todavía van a continuar para toda la semana. Analizamos qué está pasando en imagen de satélite ya terminándose esta semanita precisamente, pero comenzando la otra con calor también. Lo bueno es que la próxima semana ya se viene pronóstico de lluvia. Analizamos, me decía, este mapa satelital. Tenemos un sistema psicológico. Que es lo que sigue tocando que tengamos esta humedad elevada para la comarca lagunera. Este tipo de sistemas es un físico del mes. Abrima, yo sí que las temperaturas elevadas también son muy físicas en esta temporada para la comarca lagunera. Tenemos además una línea de que menor del estado, y un fenómeno de baja presión que pasa muy cerca de nuestra región, por lo cual tenemos corbaneras ligeras en esta jornada. ¿Qué está pasando en los termómetros? Temperaturas sopopulantes, arriba de los 25 grados, ya se consideran sofocados. Tenemos hasta 36 grados, para todos tenemos 37, 10 hasta 37, y sin descartar la posibilidad de que incluso podamos estar superando sus dígitos. Para el sistema de aire, para San Pedro, 36 grados, para Benicillo, la comarca lagunera de Durango también tendrá estas altas temperaturas en esta jornada. Así que, a mantenerse bien hidratado de 2 a 3 litros de agua, sobre todo, cuidados de que si tienes a las personas mayores que hacemos que me siente mucho más el cambio meteorológico. Para variar, ayer tuvimos una de las ciudades más que a los datos de México, con 39.7 grados. Por eso le decía, estas temperaturas que nos damos pueden estar variando 3 grados arriba o 3 grados abajo, porque eso no se permite la organización mundial y geológica. Pero en estos momentos, yo me atrevo a decirle que las temperaturas pueden estar incluso 3 grados superior a las que necesitamos. Si necesitamos 137, muy probablemente lleguemos a 40 en esta jornada. ¿Qué va a pasar también para el día de hoy? Solvaneras de ligeras a moderadas a partir de las 5 de la tarde. Si no, significa para la noche tenemos el momento de 31 grados. Recuerden, con este un ácido de altas temperaturas, cuando tenemos viento, se dan solvaneras. También para los siguientes tres días, analizamos qué está pasando. Mínimas de 21, máximas, se dan solvaneras a los 37 grados. El calor va a continuar. Cuál es la nota meteorológica? Aproveche el fin de semana, porque para el día no nos ponemos pronóstico de lluvia. Tormentas eléctricas, incluso con las altas temperaturas, pueden dar la posibilidad de granito. En estos momentos, sería valerísima numerada en el 33% y el viento, de manera muy ligera, incrementando poco a poco. Ya hacia la tarde tendremos rato, ya está a 40 kilómetros por hora. Y la luna para todos los enamorados, los activos en el guante y los tramos se quedan tardando a las 8.21 de la noche. Seguimos compartiendo con Ritos en la ropa y encima con Ángela de Rito. Por lo pronto, si hay que seguir informada, también les tengo otra recomendación muy importante. Este es muchísimo calor, les quiero compartir los mejores sabores para este calor. Ya ven, nada mejor que Jarritos, porque Jarritos es el sabor de todos. Cómpranos en su tienda favorita. Hoy habrá menos salientes que ya no se sirve, pero de todas maneras, con el salto.